Música Música Allá donde el ave canta, muy temprano se levanta, un viejo madrugador Música Para ordeñar a las vacas, luego enredando una riata, cuelga el becerro lejos Música Allá donde árbol hay tanto, corongoro y palo blanco, hay cinchetes y espinos Música Allí donde percura el aire, es donde vive mi padre, ese señor campesino Música Jamás que te doblegabas Mi padre, mi rey de espadas Música Ya tu joventos se acaban, y vas perdiendo terreno Música Música Aquellos brazos de acero, que desmontaron los cerros, y hacían producir la tierra Música Música Parcelas de ajonjolí Música Sacabas mucho maíz Música 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 de mil batallas, debí luchar con firmeza, y el peso de la pobreza, jamás te me doblegabas, mi padre, mi rey de espadas, ya tu joventud se acaba, y vas perdiendo terreno, pero eres el vencedor, siempre serás el mejor, viejo pa' mí eres el bueno, y vas perdiendo terreno, siempre serás el mejor, viejo pa' mí eres el bueno,